Y de regreso aquí en Auto 060 y como les comentaba, vamos a tener una entrevista con Daniel Suárez, el piloto mexicano de la NASCAR que recientemente hizo historia con dos victorias en dos países diferentes, en dos series diferentes y uno de los pilotos que está marcando lo que parece ser el futuro, un futuro brillante para la NASCAR en sus esfuerzos por atraer más audiencia hispana, más aficionados que hablen español, que estén interesados en seguir a los pilotos hispanos y aunque Juan Pablo Montoya lleva ya casi siete años en la NASCAR, en la Spring Cup, es por ahora el único. Eric Almirola es un piloto cubanoamericano pero en realidad Montoya se identifica mucho más con la audiencia hispana y bueno, esta nueva ola de pilotos, Germán Quiroga en la Camping World y Daniel Suárez en las series de desarrollo de la NASCAR obviamente están dándole un impulso a esa iniciativa de atraer más pilotos hispanos a la serie y como consecuencia más aficionados hispanos que sigan la NASCAR, así que vamos a escuchar la entrevista que hicimos recientemente con Daniel Suárez. Bueno y estamos aquí hablando con Daniel Suárez, una de las nuevas sensaciones del automovilismo de México pero ahora tenemos que decir del automovilismo internacional también porque hiciste historia hace un par de semanas, ¿no Daniel? Daniel, aquí con la NASCAR, con las divisiones inferiores de la NASCAR. Así es, creo que nada, muy buenos días a todos, gracias por la invitación y pues sí, estamos muy contentos de que finalmente después de tanto trabajo y esfuerzo de estar confesionando pudimos poder recoger un poquito de cómo está confesionando hace un par de años y realmente nos pudo la correa de victoria aquí en Estados Unidos, algo muy bueno para nosotros, para nuestra carrera y pues bueno, venimos de un buen momento también de ganar de la categoría mexicana en las canciones de series entonces realmente contentos por todas estas actuaciones que hemos estado obteniendo. Ya Daniel, y para los que todavía no te conocen, seguramente te van a conocer mucho en el futuro pero para los que todavía no te conocen, cuéntanos un poco de tu carrera, tú eres de Monterrey de México que recientemente está teniendo gran participación en todas las series del mundo pero cuéntanos un poco de cómo inició tu carrera y cómo has llegado a esta división, a la NASCAR K&A Pro Series East. Sí, pues mira, mi carrera empezó en Bogotá, como todo pequeño niño, en México, en Red Crossroads después de eso, nos fuimos a una categoría local de Monterrey, donde yo soy, y después nos fuimos a... a... pues al mundo de NASCAR, al mundo de los óvalos, en la que me había presionado en las cartas de otras series y después de que ya estuvimos corriendo un tiempo en las cartas de otras series dos años por lo tanto decidí hacer algo nuevo en los Estados Unidos, ganando todo el apoyo de patrocinadores y de gente que siempre conocen en mí en México pudimos incursionarnos en los Estados Unidos hace dos años y bueno, ahorita, actualmente estamos corriendo el campeonato mexicano con el carro muerto del equipo Tercelle y aquí, en los Estados Unidos, con el carro muerto, Jader Racing, Red Crossroads University y pues la verdad, contento con la comunicación que he estado teniendo con ambos crucis, con ambos equipos generalmente creo que la confianza y las ganas de todos ellos ha sido espectacular para poder tener los resultados que hemos estado teniendo entonces yo pienso que estamos jugando ahorita, pero lo más que podemos hacer es mantenernos y es lo que estamos trabajando juntos para poder mantenerlos en esa posición Claro, entonces estás corriendo en dos series simultáneamente, la de México y esta serie de la Pro Series East de la NASCAR Así es, el año pasado, corrimos full time en los dos campeonatos también pero aquí en Estados Unidos, por cuestiones de promocionadores y económicas, no se pudo terminar el campeonato nada más corriendo 9 carreras, 1.15 y full time en el México, en el campeonato mexicano, esperando el campeonato y este año 2013, se consiguieron los recursos, fuimos detrás de la Pro Series East University y estamos corriendo en full time en los dos campeonatos, que es seguro entonces, estábamos contento por esta oportunidad, me siento un poco con suerte después de estar corriendo pero los campeonatos son importantes, como es el de México, como es el de aquí de Estados Unidos es un campeonato, un campeonato muy importante, que no cualquier persona tiene este tipo de oportunidades está corriendo sus campeonatos, entonces, realmente creo que estamos en la posición que tenemos que aprovechar las cosas y seguir trabajando Claro, tu mencionaste ahí el factor suerte, y discúlpame si te contradigo, pero yo no creo tanto en la suerte creo más en el talento que crea oportunidades, y es lo que estás haciendo obviamente tienes el talento, has creado las oportunidades, y se ve el resultado, ¿no? Así es, realmente, con mucha gente apenas empieza a ver que es lo que estamos haciendo y mucha gente piensa que empezamos a trabajar el día de ayer, y nada así, realmente todo este proyecto empezó hace cuatro años, desde aquí yo empecé a correr más grandes cosas desde México hace dos años, cuando empecé a correr aquí en los Estados Unidos y bueno, todo ese trabajo, esfuerzo y dedicación, pues está dando un poco de frutos en las de hoy, en las últimas semanas, entonces, además es un trabajo que no han ido haciendo, dedicación y bueno, no solamente de mí, como persona y como piloto, sino también de todo el equipo mecánicos, crew chief, patrocinadores, gente que me amanece aquí en México que desde todos ellos, solamente de todo esto es posible. Ya, y Daniel, obviamente, todavía está lejos quizá la posibilidad, pero el objetivo es llegar a la sprint cup, ¿no? de la NASCAR, me supongo, o quizá a otra serie, pero ya que estás dentro de la organización NASCAR, me supongo que eso es tu objetivo, ¿no? ¿Cómo ves esa perspectiva? Así es, realmente, bueno, ser el primer piloto mexicano en llegar a, además que la sprint cup, y no solamente llegar, sino de llegar y hacer ser fuerte llegar a carreras, si yo voy a ganar carreras, ganar campeonatos, pero, por lo tanto, tiene un proceso, creo que tenemos tiempo para hacer un proceso bien, bien hecho, con tiempo y con paciencia, este, tengo víctimas, entonces, realmente, tenemos, tenemos tiempo para hacer las cosas bien hechas, ahorita, ya estamos trabajando duro en poder pelear los campeonatos en los que estamos corriendo y tratar de, si las cosas se pueden dar, hacer un par de carreras, este, de una carrera nacional, no sé, estamos trabajando duro para poder dar el siguiente paso, que es un paso grande, pero, pero bueno, si los que hay, las cosas se pueden dar y, y la suerte está en otro lado, tal vez, podremos hacer un par de carreras y, si todo sale bien, nunca sale, o sea, a lo mejor sale un proyecto interesante para 2014, nunca sale, porque hay que, hay que seguir trabajando, lo que está en el reglón, yo, yo, por mi parte, como piloto, tengo que, te voy llamando todas las personas que me pueden y, y ya veremos qué oportunidades que pueden abrirse. Claro. Y, ah, obviamente, ya hay otros pilotos que están participando con bastante éxito, Germán Quiroga, que el otro día ganó una post-position por primera vez, el primer mexicano en la historia de la NASCAR en hacerlo, y hay otro, bueno, aunque no es mexicano, Juan Pablo Montoya, que ya está en la NASCAR, de hecho, ha ido abriendo un poco, ¿no?, la puerta para que ustedes vayan llegando después. Definitivamente, creo que Juan Pablo ha hecho las cosas muy bien, eh, pero es el primer piloto, este, que, 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 eh, hispano para, para poder, eh, abrir el lado de ficha a todo este, todo este gran mundo, entonces, espero y, poder tener la, la capacidad y la suerte un poco, y las, las, un poco más, para poder seguir esta, esta buena línea y poder tratar de, de estar en un, que, eh, hay un gran esfuerzo, compitiendo contra, contra, los grandes pilotos como el es Juan Pablo. Ya, gracias. Pues, Daniel, mucha suerte, te deseo, eh, eh, aunque ya dije, yo mismo me estoy contradiciendo, eh, eh, bueno, no, vamos a decirlo así, mucha suerte para que sigas aprovechando tu talento, y las oportunidades que eso mismo va creando para el futuro, y espero, eh, poder, eh, saludarte en persona, y, compartir un poco más, eh, eh, tu experiencia en la NASCAR, acá en Estados Unidos. Pues, si, me agradezco mucho, este, la entrevista, y, bueno, pues, espero que, eh, Quedan pronto nuevamente con otra victoria. Quedan todas las semanas no solamente los resultados de la Spring Cup, de la Nationwide, sino también de la Camping World Series y de las series de desarrollo de la NASCAR como las que está compitiendo Daniel Suárez. También él como Germán Quiroga, dos pilotos mexicanos que le están dando gran impulso a la NASCAR. Así que gracias por la atención a este show de Auto 060 aquí en Cristina Radio Network y nos vemos en la próxima edición aquí en Cristina Radio Network. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting.